Amigo, amiga golfista, forofos del golf, bienvenidos a un nuevo vídeo de RB Training Golf En este caso voy a abrir una nueva lista de reproducción que creo que os va a ser de muchísima ayuda Es una lista nueva y que trata un aspecto para mí absolutamente fundamental Como es el dominio de la parte mental en golf En este primer vídeo de esta lista de reproducción te ayudo a, a través del dominio de la parte mental, que seas un mejor pateador Intro y vamos con la ayuda Por si todavía no me conoces y eres nuevo en el canal, mi nombre es Ricardo Boada Soy el entrenador de la Federación Catalana de Golf Y llevo aproximadamente unos 20-25 años trabajando con los mejores jugadores de la Federación Y especializado en alto rendimiento Si te interesa el golf, si quieres mejorar tu golf, si te apasiona el golf, como a todos los de este canal Te recomiendo que suscríbete porque en él vas a encontrar muchas cosas de muchísima utilidad Vamos a ser coherentes y decir la verdad de lo que ocurre en golf Cuando llevas varios campeonatos, varios partidos de golf y estás pateando mal La verdad es que tu mente y tu sensación se enfoca en que eres un mal pateador La verdad es que si piensas que eres un mal pateador y eso empieza a calar muy dentro de ti No tienes ninguna opción Ya dijo un psicólogo americano hace muchos años que acabamos siendo lo que creemos que somos Por lo tanto, no te enfoques en que eres un mal pateador Ni tan siquiera cuando pateas mal En cualquier caso, puedes patear mal Ya que en golf se puede fallar Es una de las dos opciones Sobre todo frente a un pad Tú lo tiras, lo puedes meter o lo puedes fallar Vamos entonces a condicionar a nuestra mente Vamos a imaginarnos que llevas una temporada pateando mal Que has hecho diferentes cambios técnicos Has ya incluso invertido el grip y esto no funciona Te voy a dar una idea Una idea que además no es solo mía Que ponen en práctica jugadores profesionales del circuito europeo Y que consiste en vamos a condicionar nuestra mente Pues lo que te pido es que mires durante un minuto El vídeo que te pongo de un jugador metiendo un pad Me puedes decir Hombre, Ricardo, un minuto es mucho Sí, ya, un minuto es mucho Viendo como un individuo mete un pad Pero me parece un tiempo cortísimo Si tú pasas a patear mejor De hecho, hemos quedado que llevas varios partidos sin patear bien Repito, mi consejo Mira el vídeo Mira como este individuo está metiendo pads ¿Por qué? Porque eso está entrando en tu mente Está calando en tu mente Esa es la idea Que tu mente registre Pego, meto, pateo, meto, veo como la bola entra, 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 entra y no fallo Y todo eso va calando Hombre, si puedes, pues Ayúdale con refuerzos positivos Oye, pues no pateo tan mal Soy un buen pateador Rectifico lo de no pateo tan mal En psicología deportiva Somos conscientes de que la palabra no, el cerebro no la registra Por lo tanto, rec, borro Me quedo simplemente en soy un buen pateador Porque no soy un mal pateador El no lo elimina Y te quedas con soy un mal pateador Es otro consejo De la parte mental que te doy Pero la idea es ver como la bola entra, 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 entra Y eso lo vas registrando, registrando, registrando Por lo tanto, buen consejo Mira el vídeo Estate un minuto Viendo como la bola entra, entra, entra Porque eso va calando en tu interior Y va cambiando la percepción que tienes sobre el pad Que ahora mismo es mala No se aplaudimos Sin embargo, grabamos Gracias. Bien, primer consejo de la parte mental centrada en el PAD. Como verás, la parte mental es muy sutil, puede ser extraordinariamente potente y jugar a nuestro favor, pero puede autodestruirnos con una facilidad enorme. La verdad es que hay muchas frases hechas por gente muy inteligente, como por ejemplo, es posible que tu peor enemigo seas tú mismo, es decir, tus pensamientos. Vamos a intentar desde aquí ayudarte, o voy a intentar, ayudarte a que puedas gestionar un poco mejor aquellos pensamientos, evidentemente aplicados al golf, yo no quiero hacer de psicólogo, ni muchísimo menos, pero sí transmitirte mi experiencia en aquellos aspectos que nos están dando resultados con nuestros jugadores, con aquellos jugadores que entrenamos y que están focalizados en ciertos aspectos de la parte mental. Los iré desgranando uno a uno en cada uno de los vídeos de la serie y en este caso he querido empezar por el PAD. ¿Por qué? Porque además el PAD es muy sensible, muy sensible a nuestras emociones porque se trata de un golpe de precisión. Es la bola entra o no entra. Y no debemos dejar que eso nos frustre. Y si es así, te estoy aportando un ejercicio de refuerzo mental. Tú puedes trabajar todo lo que quieras a nivel técnico, pero añádele esta parte mental porque verás que los resultados que obtienes, además de forma inmediata, son muy superiores. Espero que este vídeo te haya gustado y te sea de utilidad. También la idea con estos vídeos es despertarte, encender pequeñas bombillas que tenemos todos en nuestro cerebro, ya que hablamos de la parte mental, y que te pueda ayudar a que tú mismo te puedas autogestionar para tener un mejor entrenamiento y sacarle mucho más rendimiento al tiempo que utilizas en este deporte que tanto amas y que, iba a decir, también te lo hace pasar a veces no tanto. Espero te guste, te sea de utilidad y espero también vernos en el próximo vídeo.